Del 20 al 25 de octubre se llevarán a cabo una serie de actividades en el Cantón Generaleño a cargo de la Asociación Esperanza de Vida, que integra a sobrevivientes de cáncer de seno. El martes de la próxima semana colocarán un stand informativo en el Parque San Sidro del General, con el objetivo de brindar datos a todas las personas que se acerquen sobre la prevención. Para el sábado 24 de octubre tienen previsto realizar una Feria de la Salud en el Polideportivo, la cual está abierta. Y el domingo 25 de octubre será la tercera edición de la Carrera contra el Cáncer de Seno, la cual organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Comenzamos el martes con lo que son actividades en el parque, informativas, más que todo vamos a tener un stand de 10 a 1 de la tarde, donde se va a dar información, se van a dar brochures, se van a dar volantes de quiénes somos, porque es importante la detección temprana del cáncer de seno, y en fin, todo lo que es información acerca del cáncer de seno. El miércoles vamos a culminar con este taller que iniciamos en el mes de octubre, fue gracias al apoyo de la Asociación de Psicólogos de Perceledón y gracias también a la Asociación ACPADIC. El jueves viene una colega a dar una charla de detección temprana de cáncer de seno, ella es de la Fundación Elige Vivir en San José. Porque es muy importante para darnos a conocer y dar a conocer para todas aquellas que sufren este problema, esta enfermedad, es una forma de apoyarnos, de que nos chequeemos, de que no nos quedemos así, porque un diagnóstico temprano es importante. ¿Tienen una feria de la salud? Tenemos una feria de la salud el sábado en el polideportivo, sábado 24 a las 10 de la mañana, ahí van a haber muchas actividades. Esa celebración será con el fin de que la población conozca más sobre el tema. La población de Perceledón no está muy bien informada de lo que es el cáncer de seno, de eso nos dimos cuenta por el hecho de que hay demasiadas sobrevivientes y demasiadas personas que están ahorita con lo que es el cáncer de seno, mujeres, que también hay que informar que hay hombres que también pueden padecer este mal y no tienen suficiente información acerca de lo que es el cáncer de seno y ahorita lo que estamos más que todo promoviendo es la detección temprana del cáncer de seno. Ya la asociación tiene varios años en el cantón. Somos 15 sobrevivientes, como 15 sobrevivientes, la asociación en sí somos como 9, habemos varias integrantes las que trabajamos porque todo sea mejor para colaborarle a aquellas que tienen alguna necesidad en salud. ¿Cómo hace una mujer para formar parte de la agrupación? No, simplemente hay que llegar al grupo, tenemos un grupo donde nos reunimos en la casa de la mujer y llegamos ahí y ahí nos vamos integrando a la asociación. La agrupación invita a toda la población a ser partícipe.